Don, 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 don Moca con los demagogos Moca, moca con los demagogos Yo siempre ando bonitillo Con mi cubana me engancho a mi guillo A fuegoquillo cuando ero pichota yo no mango grillo A mí me faltan ocho tuercas que torcen tornillos Pero siempre así que al lado nunca me va a ver sencillo Freno a la discoteca y tienen que darme el saludo Y lo que ustedes gastan yo lo tengo de menudo Hola Dema, cada vez que me ven se quedan mudo Y yo con la bendición de Dios se me cubro Ustedes tienen, tienen demas, demasiadas demas Demas, demasiadas demas Demas, demasiadas demas Demas, demasiadas demas Poca con los demagogos Poca, moca con los demagogos Moca moca con lo demagogo Y toda la que la aleja con el piquete que te me entrajo El culpable de que ya te mande pal carajo A papá amarrá lo tuyo porque culito no barajo Que si se pone de freca yo se lo pegue Yo tengo el tumbao, yo tengo grande, gordito blao Pregúntale a tu vela que siempre se lo ha tragao A ella le gusta el melao, yo se lo mando pelao Entre ustedes, llevando mi vida mortificao Demagogo, 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 demagogo Moca con lo demagogo Moca moca con lo demagogo Moca moca con lo demagogo Moca moca con lo demagogo Moca, moca con los demagogos Moca, moca con los demagogos